Karina, así es, no podemos hacerlos esperar más a nuestros amigos conductores y nosotros estamos en la puerta de nuestros amigos de Píos Chiguen, kilómetro 4.5 de la carretera central con nuestros conductores que han estado sintonizados a los 95.5 exitosa y a quienes vamos a entregar su delicioso pollo a la brasa. Compañera, por favor, a nuestro primer taxista. Hola, caballero, muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. ¿Usted dónde se encontraba cuando escuché el llamado? En Guaruchirí, separado, nomás estaba justo, estaba hablando por ahí y escuché la Exitosa. ¿Desde qué hora está trabajando usted? Yo salgo a las 5 y media. ¿Desde las 5 de la mañana sintonizado a Exitosa? Sí, todo Exitosa. ¿Cuál es su programa favorito? Mi favorito es de las 8, Lucas. Todo el día, todo escucho, pero más estoy en el 8 de Lucas, Karina, después de 2 de la tarde, partido de Píos Chiguen, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero... Todo el día, Exitosa, caballero. Y a esta hora ya cae bien un pollito al abrazo. Gracias, Macián, agradezco bastante a Exitosa por apoyar a todos los taxistas. Gracias por este almuerzo. Dios, la verdad, por primera vez, pero yo creo que siempre se escucha Exitosa. Exitosa, ese es mi favorito. ¡Saludos para Karina! Saludos, señor, saludos. Un abrazo fuerte para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias a usted, pero aquí en la hora del bitute hay un ritual, es el control de peso y calidad. Queremos que usted abra la bolsa que le acaban de entregar nuestros amigos de Píos Chiquen para que usted pueda certificar que el pollito al abrazo que se va a comer ahora en el almuerzo cumple con todas las expectativas, que está rico, jugoso, sabroso, crocantito, para que los demás taxistas puedan corroborar qué es lo que se van a poder llevar hoy gracias a nuestros amigos de Píos Chiquen. En el marco, Karina, de la celebración del Día del Pollo a la Brasa que se celebra este domingo. A ver, caballero. Está delicioso, está delicioso. Voy a probar el chiqui, a ver, vamos a ver, está delicioso. El control de peso y calidad. Sí, gracias. Pasó, pasó. ¿Exitosa en Lima? 95.5. Muy bien, muchas gracias, señor. Muy amable. Y vamos con nuestro siguiente amigo del volante. Caballero, muy buenas tardes. Bienvenido a Exitosa. ¿Desde qué hora está trabajando usted? De las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Programa favorito? Karina y Lucar. Karina Novoa. La hora del bituta, imagino que siempre está atento. Hay que darle punche. Sí. Muy bien, señor. Lucar, ¿para qué más? Señor, este domingo es el Día del Pollo a la Brasa. ¿Usted ya sabe dónde va a venir? Sí, a Pío's Chicken. Muy bien. No solamente este local, también puede acudir al otro local que tienen nuestros amigos de Pío's Chicken en el distrito de Ate, Vitarte, ubicado en la Avenida Esperanza, a media cuadra del Mercado de las Américas. Así que, caballero, usted puede venir con la familia, solo, en pareja, a celebrar el Día del Pollo a la Brasa con nuestros amigos de Pío's Chicken que hoy le están entregando este delicioso Pollo a la Brasa. Muchas gracias por este almuerzo tan delicioso. Pues, puede disfrutarlo. Provecho, provecho. ¿Exitoso en Lima? 95.5. Muy bien, caballero. Y Karina, nuestros amigos conductores también le estamos entregando souvenirs de Hola Taxi. Entonces, Karina, este domingo, Día del Pollo a la Brasa, a ver si te das una vueltita por el local de nuestros amigos de Pío's Chicken, ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera central. O, en todo caso, puedas visitar su otro local, ubicado en la Avenida Esperanza, hasta evitarte a media cuadra del Mercado de las Américas. Éxitos en Lima, 95.5. Muy bien, Karen. Entonces, ahí tienes tú los paquetes. Además que tú no me has dicho pesa, está contundente. Nuestros amigos están contentos con lo que les estás repartiendo. Por favor, cuéntame eso. A ver, un huevo, control de peso y calidad. Claro, por favor. No, por ti, por ti. Por favor, Karina, ¿quiere que usted también? Qué delicioso. Ay, ya está comiendo el señor. Muy bien. A ver, pruebe una papita, por favor, certifique. Pesa, ¿no? Pesa el pollito. ¿Qué tal la papita? Qué deliciosa la papa. Está suavecita. El pollito, el pellejito se ve crocantito. A ver, pruebe ese pellejito, caballero, porque usted tiene que certificar. Los amigos del volante son quienes certifican que este pollo está delicioso. Delicioso. La sazón, el cariño de los amigos de Pío Chique. Con cariño. Con cariño. Así le salió como... Con cariño, así le salió como... Qué mejor corroborado que por... Como David Sorosco. Cuarto de pollo de taxistas que en estos momentos están degustando. Es cuarto de pollo a la brasa, acompañado de más de sus crujientes papas ferritas. Muy bien, Karen. Entonces lo encontrases al señor que ya había abierto su pollo y estaba a punto de comer. Muy bien. Muchas gracias a nuestros queridos taxistas. Muchas gracias por la sintonía. Les mandamos un abrazo y provecho. Ya veo que ahí está la cola. Así que les van a terminar de repartir el sabroso pollo a la brasa. ¡Gracias!